Hola amigos sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 44 y en esta ocasión estamos enfrentándonos a C.AB y bueno en esta ocasión nuevamente nos toca Camino 8, ahora nos tocó llevar a Quicksilver, Hood y Odin que es otro equipo que he estado utilizando durante esta temporada y bueno en el primer nodo teníamos que bajarnos a este Juggernaut en defensa se beneficia el nodo global por lo tanto no es mal defensor la verdad entonces si consigo mi velocidad terminal, bueno mi momento hacia 300 entonces consigo la lentitud permanente y ahora si ya es una pelea de libro amigos ya no tengo que preocuparme de nada, tiro mi especial 1 para conseguir más momentum y pues conseguir rápidamente mi velocidad terminal para que cuando tire mi especial 2 pues aumente y bueno duplique lo que son la cantidad de latigazos posibles entonces aquí tiro mi reliquia y digo creo que este wey se va a morir antes de incluso tener que llegar a la velocidad terminal de todas maneras estoy tratando de hacer una pelea de libro y aquí tiro mi especial 2 con el golpe medio o débil medio para que se muera ese Juggernaut porque pues no era necesario ni siquiera duplicar mis cargas de latigazos entonces al final lo bajamos sin problema alguno active pre luchas de Odin contra este Galán y ahora si teníamos que bajarnos a Galán con Hood ustedes ya me lo han visto bajar en este nodo sin problema alguno está ahí un poco preocupado ok porque como ustedes pueden ver la última vez se me complicó un poquito el Galán que casi casi la cajeteamos y casi morimos entonces no podíamos cometer el mismo error así que pues bueno en esta ocasión estábamos haciendo muy buena pelea cabe aclarar amigos que ahorita estoy jugando en mi iPhone de nuevo como ustedes saben en el torneo se va a tener que jugar en dispositivos de celulares no se va a jugar en iPads entonces si tengo que volver a acostumbrarme nuevamente al estilo de juego del iPhone entonces al final bajamos sin problema alguno este Galán así que pues retomando de nuevo lo que es el iPhone que créanlo o no si es distinto jugar en celular que jugar en iPad se nota la diferencia sobre todo cuando ya comenzaste a jugar en iPad se nota bastante la diferencia entonces bueno ahora nos toca bajarnos al Absorriman camino 8 nuevamente Quicksilver no es de las mejores opciones pero la verdad funciona muy bien porque pues Quicksilver no gana ventajas por lo tanto nada más me tengo que preocupar por no bloquear tantos golpes cuando me pueda reflejar el daño aquí terminé comiéndome un golpe fuerte ese fue error mío obviamente trato de que no se acaben mis cargas de latigazos y una disculpa por el idioma amigos se me olvidó que tenía yo en el... sí, lo que es el juego en inglés entonces aquí tiro mi especial 2 renuevo las cargas de latigazos las duplico y ahora sí nada más pues sí, hacer combo de 3 aquí hago combo de 5 tiro mi especial 1 no se va a activar obviamente y ahora sí especial combo medio débil medio activo los latigazos y listo amigos se murió ese Absorriman se llamaba Peloncito entonces ahora sí pasemos al siguiente nodo teníamos que bajarnos ahora a Gor Gor en el siguiente nodo con mis preluchas de Odin la verdad no es problema y pues por fortuna en el primer golpe le dejamos destino sellado hay cierto porcentaje entonces aquí tiro de nuevo mi especial 2 conseguí demasiado poder y pues sí el chiste es que ahora teníamos que controlar su poder de él mantener el destino sellado activo en él para que no consiga ninguna mejora tratando de bloquear unos cuantos golpes bueno hacer que fallen algunos cuantos golpes de mi HUD y pues bueno estoy consiguiendo tratar igual de no perder tantas lo que son balas que se me vayan recuperando porque se puede complicar sobre todo de que si voy perdiendo mis balas y no las voy acumulando y si todavía tengo peleas con HUD obviamente requiero tener la máxima cantidad posible de balas porque si no se puede complicar bastante la pelea entonces aquí se activan lo que son mis cargas de balas por sí solas no hago tanto daño pero sí lo suficiente para que se muriera ese gore y ahora amigos prepárense para la masacre porque me tocaba bajarme este Sasquatch y se los pongo en velocidad rápida amigos porque para empezar aquí se cometieron bastantes errores tanto de asignación como de juego como tal ¿por qué? porque me percaté bueno yo ya sabía que en este nodo cada que derribo al enemigo pues lo que sucede es que gana inmunidad entonces no le vas a hacer pues prácticamente nada de daño porque pues va a ser inmune a las desventajas por lo tanto no le puedo dejar whiplash gatigazos como tal que es la gran parte del daño de Quicksilver viene de ahí entonces aquí yo estoy tratando de conseguir antes de llegar a las 50 cargas y pues tratar de detonar a ver cuánto daño le hago no podía tirar el especial 3 porque iba a volverse inmune entonces me terminó perjudicando el haber utilizado potenciador de una barra de poder aquí y luego luego vieron que se detonó las 50 cargas de whiplash y dije yo oh oh dos minutos y nada más logré bajar 5% de vida ni eso hasta se terminó curando esto va a ser un timeout entonces dije ok vamos a tener que cambiar de estrategia derribarlo ver cuánto daño le puedo llegar a hacer porque no estoy haciendo nada amigos vean nada más o sea el daño que le estoy haciendo es súper mínimo y pues bueno entiendo que era porque pues yo no sabía bien cómo era el método que tenía que utilizar contra sasquatch así pero no se preocupen les voy a enseñar el método que me dijeron que debería de utilizar y aún así estoy un 99,999% seguro que no podría ser posible bajarse a sasquatch rango 2 en este nodo con quick silver incluso con la estrategia que me mandaron entonces aquí morimos y ahora sí ya se había perdido el bonus amigos porque mis compañeros mi oficial mandó otro otro luchador creo que a void tampoco se lo pudieron bajar al final ya se habían dado como 5 bajas en este nodo y dije ok vamos a intentarlo con el modo que mi compañero me había dicho que yo utilizara entonces cuál era el modo ok aquí utilice potenciador de regeneración porque de nada me servía utilizar potenciador de invulnerabilidad ni pote de una barra de poder no me curé al full tampoco porque pues ya se había perdido el bonus entonces mi estrategia aquí era únicamente cargar latigazos irnos renovando y cuando yo consiga mi especial 2 activar lo que es mi especial 2 para hacerle daño al sasquatch ¿por qué? porque pues ahorita tengo 22 cargas ¿no? 23 entonces ahora lo único que tengo que hacer es tirar mi especial 2 con golpe medio débil medio para que se activen los latigazos en medio del especial 2 y vieron cuánto daño le hice le hice como 20% creo de daño ¿no? el chiste es que vean o sea lo había dejado al 8% de vida y nótense no más cómo va recuperando su vida lentamente no lo golpeé porque si lo golpeaba yo en ese momento cuando se regresara la protección iba a volver a quitarse las desventajas por lo tanto pues no podía hacer eso aquí tiré mi especial 1 a Drede amigos a Drede lo tiré en bloqueo para que así me diera más tiempo de yo poder conseguir más cargas de latigazos entonces ya llevo 15 y ahora sí nuevamente repetir el proceso que ustedes vieron al inicio de la pelea pero si ustedes se pueden dar cuenta vean cuánta vida tiene el Sasquatch y cuánta vida tenía al momento de hacer la rotación entonces aquí estoy tratando de conseguir la velocidad terminal aunque de nada iba a servir porque pues se va a duplicar una vez termine lo que es el Whiplash aquí tiro mi especial 2 tiro el latigazo y pues consigue el especial 3 y vean nada más nuevamente lo volví a dejar al 7% de vida y pues prácticamente iba a ser un bucle sin fin amigos entonces por eso es que a pesar de haber dado la baja al inicio estoy 100% seguro que no iba yo a poder bajarlo si lo llegase yo a dejar a esta cantidad de vida era imposible amigos entonces de todas maneras les mostré el gameplay de cómo es que me dijeron que tenía que jugar y aún así aunque lo jugué bien no fue suficiente para poder bajarse al Sasquatch porque la regeneración que tenía era increíble entonces sí bueno ahora pasemos a la siguiente pelea la siguiente pelea era Hulkling déjenme decirles chavos que esta pelea fue horrorosa y fue lo que me terminó jodiendo sobre todo en la última pelea que ustedes van a ver bueno tiro mi especial 2 y vean nada más eso me hizo destreza del especial 2 y yo así de que ay esto ya se complicó y por alguna extraña razón amigos yo no hice parry ahí y yo no hice parry ahí tampoco estaba intentando hacer destreza creo que mi mi dedo estaba muy pegado estaba muy seco sepa la suerte la verdad y ustedes van a decir Pepe no manches vean vean esta pelea amigos estoy al 20% de vida perdí mi potenciador de vulnerabilidad tengo dispersión por 3 aquí intercepto con especial 2 le pongo por fin el destino sellado estoy casi en mi rincón tratando de no perder tantas balas porque todavía me quedaba una pelea más contra ese en esta guerra y así de que no puede ser bueno al menos ya tengo 13 balas tengo recuperé todas mis balas por lo tanto puede puede que funcione esto pero estaba yo un poco preocupado sobre todo no en esta pelea porque aquí ya teníamos el control de la pelea ok aquí ya estábamos del otro lado por así decirlo y pues ahora nada más baitear especial 2 nuevamente vieron intenté eludir e hice parry tiene que ver con alguna cosa en mi celular muy seguramente aquí tiro mi golpe fuerte para ver si se moría no se muere y así de que ay no puede ser 14 cargas de bala y lo golpeé mientras estaba aturdido por lo tanto recibí un poco de daño de vuelta y así que bueno sabes que Pepe ya a la chingada concéntrate nada más en terminar esta pelea y pues que sea lo que vaya a ser la verdad entonces aquí tengo 7 cargas de bala conseguí 4 de vuelta ahora sí nada más lo único que quiero es que se recuperen mis balas tengo 10 cargas de bala tiro la reliquia y golpe fuerte amigos entonces al final terminamos bajándonos a ese Hulkling con bastantes complicaciones sobre todo de parte mía yo jugué mal pero sí 10 balas dije será que me puedo bajar a este Adam Warlock dije sabes que vamos a curar es parte de mi asignación yo creo que si puedo y pues amigos nuevamente nuevamente otra guerra en la que Adam Warlock me trae de hijo aquí nuevamente me pasó como con Rintra bloqueé suficientes golpes para que él se volviera imbloqueable y me terminó golpeando tenía la vigilancia por lo tanto ignora el fallo por lo tanto sí las habilidades de Hood no funcionan tan bien entonces aquí tiro mi especial 2 recuerden que Adam Warlock puede llegar a ser creo que inmune a destino sellado no me acuerdo alguna habilidad que tiene él y que obviamente pasé por alto lo golpeé cuando estaba eso fue adrede ok ese golpe que hice después de su especial 2 fue adrede porque no quería que se acabaran mis balas porque ahí es donde viene mi poder entonces aquí ya no tuve más remedio que esperar amigos no sé cómo aguanté ahí sobreviví y créanme la pelea no ha terminado o sea la estaba yo clocheando no tanto porque vean nada más cuántas cargas de persistencia tengo amigos tengo para poder ponerle 4 balas nada más sí no sé si la verdad Hood es una pelea ideal para este nodo pero vaya que resistía amigos o sea estoy haciendo lo mejor que pueda tratar de no morir nuevamente me pasó ese momento de que intenté yo hacer una destreza e hice parry bloqueé uno de los golpes del especial 2 de Adam y así de que será que pueda yo clochar esto estoy manteniendo lo que son mis cargas de bala ya son 6 balas que tengo en él entonces intentando baitear su especial 2 no lo consigo baitear bien aquí activo mi invisibilidad lo golpeo para renovar las cargas y como soy inmune aturdimiento cuando soy invisible pues por eso es que renové las balas y dije será que esta va a ser la historia mítica en el que cloche una pelea porque vean o sea estoy controlando bien la pelea pero pues en este momento ya sé que se van a activar mis balas consigue especial 3 por su habilidad yo creo tiene uno que otro copio de poder por más que quise baitear el especial 2 no fue suficiente entonces después dije ya no voy a poder hacer esta pelea porque me quedé sin ninguna carga con hut entonces ya mi otro compañero se lo consiguió bajar con arcángel así que pues bueno al final no nos fue bien amigos en esta guerra tuvimos una guerra muy mala dos bajas de las cuales una podría justificarse menos esta de adam warlock y pues al final terminamos ganando esta guerra amigos se ve que o sea las bajas se ven infladas pero por el el hecho de que contra el sasquatch de la pelea que les enseñé morimos como unas 8 veces creo o si o 9 algo así el chiste es que al final la guerra la ganamos por diferencia de una baja es como si hubiéramos terminado 12 a 11 entonces uff por azares del destino conseguimos ganar lo hicimos bien sobre todo en los últimos 20 nodos creo ya no morimos más entonces si felicidades a mi alianza nuevamente nos llevamos esta victoria que nos está ayudando a mantenernos en la posición de masters así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo subo video y sin más yo me despido los estaré viendo en el torneo de vancouver cuídense mucho bye bye Gracias.